Un amor como tú me hace faltar Luz de luna, rocío de plata De mis versos la sal de la letra Portavoz de mi afán de poeta En la noche color de tu pelo Se me enreda el descuido, un te quiero Nace el sol de tus ojos al alba Un amor como tú me hace falta Loco amor que en mi boca de hastío Puso el dulce sabor de su vino Has guardado en tu piel mi secreto Una esquina sin luz y en silencio En tu delta termina mi rumbo No hay amor como tú tan profundo Nace el sol de tus ojos al alba Un amor como tú me hace falta